de la juventud a 13 días, por supuesto, vamos a conocer los últimos detalles. Y si hay que se están acordando, vamos a saludar de inmediato a quienes nos acompañan esta mañana, Paul Tijerino, él es del Comité Organizador de la JMJ. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Teresa, gracias por el espacio. También se encuentra con nosotros Boris Castillo, él es del Comité Organizador. Muchísimas gracias también por acompañarnos esta mañana. Gracias a todos y a todos. Y también nos acompaña Cabir Pacheco y él es del Comité Organizador también de la Jornada Mundial de la JMJ. Gracias, Teresa, por la invitación. Muchísimas gracias. La verdad es que faltan 13 días. Aquí estábamos conversando un poquito. Un comité que realmente tiene mucho peso y que ya están listas todas las actividades que se preparan para esta Jornada Mundial de la Juventud. Y por supuesto, hay que hablar de cómo se sienten, qué definitivamente en un momento dado nos haría falta, y las actividades que se tienen preparadas. Bueno, Teresa, ante todo, muchas gracias por darnos esta oportunidad a Paul y a Cabir, a mi persona, por estar aquí en CER TV y conversar. Y ya manifestar que estamos de fiesta. Porque la JMJ es una fiesta de todos, de todos los panameños para el mundo. Entonces, las fiestas hay que prepararse, hay que arreglarse, hay que animarse, hay que mantener la buena cara como anfitriones que somos para todos esos cientos de miles de peregrinos y también visitantes, turistas que vienen a compartir con nosotros este gran momento como país que vamos a vivir. Realmente, toda esta planificación ya se viene ejecutando. Aquí no se está planificando nada. Aquí ya se está ejecutando todo en sus diferentes fases, los eventos centrales, lo que es el Festival de la Juventud y las diferentes actividades que forman también parte de la agenda del Papa. El Papa ya en pocos días se va a anunciar cuáles son esas 23 rutas donde van a tener la oportunidad los panameños, los visitantes, poder tener esa cercanía con el Papa cuando él va en su ruta. Ya se develó el Papa Móvil el fin de semana pasado, que Paul nos va a dar muchos más detalles de toda esa experiencia. En fin, no hay que pagar nada para ver al Papa, ni para ir a los eventos centrales. Queremos ser enfáticos en eso. Es una oportunidad gratuita, no solamente para los jóvenes, niños, jóvenes, adultos, adultos, mayores, que tengan la oportunidad de ir a los eventos centrales y también de poder estar en las rutas donde se va a estar aproximando el Papa Francisco para los diferentes eventos que tiene en su agenda. Sí, mire, y sobre todo que nosotros, cuando conocimos la noticia, por supuesto, de que el Panamá era escogido para la Jornada Mundial de la Juventud, dijimos, wow, es un evento grande. ¿Cómo vamos a hacer? Luego, por supuesto, se da a conocer que el Papa también iba a venir a Panamá. Todavía resalta mucho más este hecho y decíamos, wow, ¿qué vamos a hacer? De ahí fuimos conociendo, durante todas las semanas teníamos a algunos de ustedes invitados aquí al noticiero de la mañana y fuimos conociendo todos esos preparativos. Yo, por mi parte, que he tenido la oportunidad de conversar con ustedes varias veces, me iba como sumando y, bueno, ya tenemos esto, ya hay que hacer un llamado a esto, ya están los voluntarios, ya están las casas donde se van a estar orajando, en fin, las actividades que se estaban haciendo en el Dorado y en los diferentes malls. Y fuimos conociendo todos esos preparativos y realmente, como usted bien dice, ya es realmente ejecutar todo un plan que desde el momento en que se dice Panamá va a ser sede de la Jornada Mundial de la Juventud, empieza, por supuesto, a organizarse con un gran equipo de jóvenes, de personas que han dedicado su tiempo total a esta jornada. Siempre comentamos de que los voluntarios, pues, que son las manos que han hecho posible la jornada, han ofrecido desde hace más de dos años, sus mañanas, sus tardes, sus noches, sus madrugadas, sus fines de semana y, bueno, ya lo que está es producto del trabajo fuerte. Todos los equipos en estos momentos están ultimando detalles, realmente, pero ya lo que queda es muy poco, ya estamos a días y hay un entusiasmo de todos los que vienen que realmente a nosotros nos entusiasma mucho más de los que ya estamos entusiasmados porque todo lo que van a vivir los jóvenes y todo aquel que va a participar va a ser maravilloso. Panamá va a vivir momentos realmente históricos. Ahora, hay dos puntos importantes que han destacado ustedes dos que ya han hablado, Paula. Ahora vienes tú, por supuesto, porque el hecho es de que esto es una jornada mundial de la juventud, pero no solamente deben participar los jóvenes, como uno. Y dos, nos preguntaban si es necesario estar inscrito para poder ser parte justamente de todas las actividades que se van a realizar. No, no es necesario estar inscrito para formar parte de las actividades. Es lo ideal que se inscriban, que se sumen como peregrinos inscritos. Sin embargo, Panamá no debe pagar absolutamente nada por asistir a los actos centrales, que son los eventos donde va a estar el papá. Sí, y que pueden participar, por supuesto, todas las edades. Correcto, todas las edades, todas las familias, todo el mundo puede participar. Teresa Mastro Garzobispo siempre menciona, y yo siempre lo recuerdo, joven es aquel que se permite soñar, así que ahí incluimos todo. En todos. Sí, que sueña. Yo tengo mamá, mi tía, mis tíos, son personas ya de adultos mayores, y ellos sueñan. Por supuesto. Sueñan, y por el momento, como dice nuestro Garzobispo, el que sueña es joven. El que no sueña, entonces ya se puede decir que ya no puede soñar. Entonces, la idea es que todo, como dice Paol, todos, no importa la edad, va a haber grandes oportunidades, 23 rutas se van a estar dando ya a finales de esta semana, a principios de la próxima, donde ya las personas se pueden entonces planificar y salir al encuentro. Como dice Papa Benedicto, esto es un encuentro de jóvenes, sí, pero también es de todo aquel que se sienta joven, que sueña con Jesucristo, ante todo, ¿no? Y con aquel, con el vicario de Cristo, que es el Papa. Entonces, es poder encontrarse con él para encontrar el significado de la vida. Muchos han hablado de qué beneficios trae la JMJ. Todos se circuncriben, obviamente, en los aspectos económicos, sí, porque hay un tema de inversión para la JMJ, hay unos costos que hay que cubrir, que en su gran mayoría, en el caso de los costos que maneja el Comité Organizador Local, el 70% lo asumen los peregrinos y voluntarios. El otro 30% viene de donantes y viene de... Y es muy importante decirlo, yo sé que es económico, que es dinero, que es una parte que, por lo general, no se gusta tocar, pero que a veces es necesaria. Los costos, la mayor parte, el 70%, es debido a las inscripciones y al aporte económico. El aporte económico de los peregrinos, que en la cual reciben un kit peregrino, se les asegura un seguro médico de salud de accidentes, se les da sus boletos para poder ir a comer, sus pasajes también, su tarjeta del metro, del metrobús, el kit peregrino que trae una mochila y que cabe indicar que ese kit peregrino también va a estar a la venta para los que no se inscriban. Ya está a la venta, 30 balboas. O sea, invitamos también, si tú quieres tener un recuerdo, ok, no puedo inscribirme, no puedo estar en todos los eventos centrales, porque a veces el peregrino está también en una serie de actividades durante la mañana, de catequesis, de trabajo pastoral, en cada una de las parroquias donde están asignados. Aquel que no puede, puede adquirir el peregrino y tenerlo como un gran recuerdo. En las parroquias, se pueden acercar y... Sí, exacto. También en la arquidiócesis de Panamá, en el Vendibus, que es un bus que tenemos para todos estos artículos promocionales, artículos religiosos de la JMJ, en la arquidiócesis de Panamá. Y también lo van a ver en diferentes, rotando por ahí por todas las actividades y van a poder tener acceso. En el Parque Omar va a tener, que es un acceso para todo el público, pueden adquirir todo esto. Y es un bonito recuerdo de la JMJ. En fin, hay un gran entusiasmo, invitamos a todo el público, no hay que pagar. Todo esto, sí hay un costo económico, pero veníamos más allá. Nosotros, a veces los adultos, y bueno, Paoli y Kavir, que son mucho más jóvenes que yo, o sea, siempre señalamos a los jóvenes que no, que los jóvenes, que si están las drogas, que la delincuencia, que si son unos ninis, que no hacen nada, que los valores y todo lo todo. ¿Qué hacemos nosotros? Es un evento de paz. Exactamente. Entonces, esto es un evento que le va a permitir al joven y a cualquiera persona, uno encontrarse consigo mismo. Encontrarse con aquel que realmente le va a transformar la vida, que es Jesucristo. Y entonces, al encontrar el significado de su vida, se va a dar cuenta, como dice el Papa Francisco, que el significado y la felicidad la encuentras en la vocación del servicio, de dar todo por los demás. Ahí te vas a dar cuenta cuál es el significado y las vocaciones hay muchas. Darte la oportunidad de que te toque, porque a lo mejor no has tenido esa posibilidad, no te has acercado. Teresa, imagínate, viene el Papa a Panamá, ¿cómo nos vamos a quedar en casa? Hay que salir a verlo, hay que salir. Yo le he dicho, mira, no lo hemos conversado varias veces, lo hemos dicho, que esto es un evento país. Es un evento donde cuando digan, no, que los católicos no quedaron bien, no, que el gobierno no quedó bien, no. El país Panamá no quedó bien, el país no pudo con el evento. Entonces, realmente todos tenemos que sumarnos a este compromiso como país. Mira, ayer particularmente por WhatsApp, o sea, es que todos días por WhatsApp, me llegó un caso de una persona que se comunicó que vio a cuatro muchachos alemanes por allá, por el lado de Ciudad Radial. Él se extrañó que iban hacia adentro de Ciudad Radial. Y este señor que iba en su carro, dice que los vio y paró y les preguntó, oigan, ¿para dónde van? Porque claro, los veían con los celulares en la mano. Con el Google Maps. Sí, todo eso. Entonces, el señor, mira, lo que es la gentileza del panameño, lo que es ser buen anfitrión. Es decir, ¿para dónde van? No, nosotros queremos ir al centro de la ciudad, queremos tomar el autobús. Ah, no, están yendo en sentido contrario. La parada de autobús está al otro lado. Vengan. O sea, él aprovechó la oportunidad, había también unos policías y los llevaron hasta la parada. Eso es lo que queremos. Esa atención, ¿no? En varias JMJ se habla de entre un 30 y un 40% que los peregrinos que vienen al país regresan en no más de tres años nuevamente al país. Por supuesto. Eso es turismo. La marca país. Marca país también. Vamos a saludar a nuestra compañera Norisabetta Aguilar. Ella está en subcontroles y justamente nos habla acerca de este tema que es importantísimo para la Jornada Mundial de la Juventud, acerca de la seguridad. Adelante, Norisabet, buenos días. Muchísimas gracias, Teresa. Vamos a hablar sobre el tema del anuncio futuro de la posible ruta donde el Papa Francisco va a transitar en calles panameñas. Vamos a escuchar parte de lo que él dijera. Vamos a entrar en una fase que es la prejornada, donde en las provincias todos los equipos están preparados igual, en un nivel provincial. Ya la fase de entrenamiento termina esta semana y estamos en los procedimientos también de la relación con la comunidad, de dar los pases para aquellas áreas donde van a ser impactadas por las jornadas. Ejemplo, el casco antiguo, el área de Cintacostera y Ciudad Radial. Vamos a estar dando diferentes conferencias para que vean cómo se va a hacer el sistema de emergencia y salud que nos afecta a la población. De igual manera, el sistema de los movimientos que realice el Santo Padre para que la comunidad general sepa por dónde va pasando para que tengan a bien a saludarlo. Otro quien también habló con CERTV Noticias es el director de Migración, el comisionado Javier Carrillo, manifestando cómo ha sido este proceso en cuanto al tema del visado para esos peregrinos que vendrán a Panamá. Vamos a escuchar lo que él nos comentara. Se ha trabajado muy de la mano con la Cancillería y los consulados para que todo aquel peregrino que deseaba o desea ingresar a Panamá se le facilite. En aquellos lugares que tenemos consulados y pedimos visados, se ha trabajado de la mano con los consules. En aquellos lugares que no tenemos consulados, lo estamos haciendo en línea, establecimos un sistema vía web en donde el peregrino puede ingresar su dato y demás y se le extiende el visado vía electrónica. En aquellos países no tenemos representación consular o diplomática. En el caso de los que no tenemos representación consular, alrededor de como de 1.200 personas, que estamos hablando de países muy lejanos de África, de Asia. A nivel internacional, de los países que requieren visado, que tenemos presencia consular, dominicana tenemos una cantidad importante, Cuba también viene una cantidad importante, Venezuela vienen unos 200 o 300 que han pedido su visa en calidad de peregrino. El resto de los países recordemos que no se le pide visado para ingresar al país como turistas. Aún cuando no se pida ese visado para ingresar al país, recordemos que las autoridades, eso lo reiteró el comisionado Carrillo ayer, que se tendrá un sello especial en los pasaportes de cada uno de estos peregrinos... ...que garantizará de esa manera que estos jóvenes que ingresan a Panamá también deban salir una vez culmine la jornada mundial de la juventud. Esa es la información que tenemos, Teresa, compañeros, continuamos con más del noticiero. Bueno, muchísimas gracias, Norisabete, y vamos a hacer nuestra primera pausa, regresamos de inmediato con más de nuestro panel, ya por supuesto a 13 días de la jornada mundial de la juventud, vamos a conocer los eventos, las tarimas ya están casi listas y por supuesto vamos a tener todos estos detalles. Ya regresamos. Bien, continuamos con nuestro panel Camino a la Jornada Mundial de la Juventud, y por supuesto yo decía, también hay que conocer las actividades, muchas actividades, veíamos la tarima, una de las tarimas. Que van a tener ya casi lista el personal trabajando rápidamente. Claro que sí, ya tenemos la tarima en la cinta costera, tenemos nuestra tarima ya en Metroparque, las personas cuando se van acercando ya van viendo que las estructuras ya están casi listas. Junto con esto queremos decir que en las tarimas van a haber presentaciones artísticas que van a estar abiertas a todo Panamá, reforzar ese mensaje de que no tienes que pagar para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud. Lo ideal es que te inscribas como peregrino, sin embargo es abierto a todo el país porque la JMJ es una fiesta que es una fiesta de todos. Adicional, conjunto con estas tarimas vamos a tener tarimas a lo largo de la ciudad, porque en la ciudad se va a dar lo que es el Festival de la Juventud que lleva por nombre Alégrate. Vamos a tener 33 sedes del Festival de la Juventud, de las cuales son 11, son tarimas artísticas al aire libre. ¿Dónde van a estar? Parque Urraca, Parque Quinto Centenario, Parque Omar, Parque Francisco Arias Paredes. Vamos a tener un sinnúmero de tarimas donde vamos a presentar a más de 500 artistas internacionales que van a estar con nosotros en esa fecha. Música, danza, teatro, todo. Música, danza, teatro, cine, todo lo que quieran lo van a poder ver. En la página web también las personas pueden actualizarse, ¿qué es lo que le queda más cerca en las actividades que van a estar llevando a cabo? En la página web hay una sección dentro de Panamá 2019 que dice Festival de la Juventud. Cuando ingresas allí puedes descargar el programa que te va a decir en qué tarima vas a poder ver a qué artista. Por ejemplo, un artista muy famoso que viene con nosotros se llama Alfareros, que son los ganadores del Grammy Latino de este año. Entonces, ¿quieres saber en qué tarima va a estar Alfareros? Busca el programa y allí los ubicas y vas a poder compartir con nosotros. Exactamente. Viene un grupo muy famoso de Brasil que se llama Misionario Shalom, que van a estar en el Parque Francisco Arias Paredes, que se los recomiendo bastante. Son tremendos, son muchachos que hacen electrónica reggae pop católico en un estilo innovador. Viene un sacerdote de Australia que se llama Father Rob Galea, que hace crossfit y es un ícono en esa parte del mundo y va a compartir con nosotros también durante esa semana. Y, por supuesto, ¿todos ellos son personas que se están sumando como voluntarios? No, ellos son peregrinos inscritos. Peregrinos inscritos y además de eso van a estar participando. Exacto. Para poder presentarte en el festival tienes que ser peregrino inscrito y vas a compartir tu talento como peregrino con los demás peregrinos. Bueno, qué interesante la verdad. Y en el Parque Omar también tienes actividades. En el Parque Omar, que se convierte en el Parque de la Juventud, todos los lugares van adquiriendo como su identidad propia para la jornada. El Parque de la Juventud va a contar con lo que es la Feria Vocacional, va a contar con Sígueme, se llama, va a contar con los confesionarios, los confesionarios Renuévame. Y la tienda, que la tienda va a contar con el Santísimo Expuesto, la Eucaristía, Jesús Sacramentado. Y va también, nos va a visitar la Virgen de Fátima para esos días. Un regalo que realmente nos está haciendo, como es una jornada mariana, la imagen de la Virgen original. Va a participar con nosotros y va a hacer unos recorridos por el parque y alrededores, en las parroquias cercanas. Va a ser un momento muy especial que vamos a vivir en ese espacio donde va a estar la Virgen y el Santísimo Expuesto. Encuéntrame, se llama la capilla. Luego de eso va a estar, hay una tarima, la tarima de San Juan Diego que va a estar en el Parque Omar. Va a ver lo que es los cristonautas, que es una experiencia virtual que van a tener los jóvenes cuando van a poder ver todo el misterio del He aquí la sierva, la señora, se me dice en tu palabra, virtualmente. También alrededor se va a poder descargar lo que es la aplicación Follow GC Go, que en vez de buscar pokémones, ahora se van a buscar Vires y Santos. Eso a los jóvenes les encanta. Exacto. Se interactúa. La interactividad virtual, hay que usar mucho la tecnología. Claro, sí, para sumarlos hay que usarla, sí. Los jóvenes indígenas van también a tener su espacio, va a estar la comarca Guna, Emberá y Los Nove, presentando sus bailes, sus cantos, sus comidas, seguramente cómo se pintan. Todo eso va a ser maravilloso, que los que vienen, que nunca lo han visto, se van a sorprender porque es algo realmente de nuestra cultura, ¿no? Los confesionarios también son los que fueron creados, elaborados por las manos de nuestros privados de libertad, un diseño muy hermoso, innovador. Y hablando de innovación es eso, es que en un solo lugar, en un solo recinto, se puede decir como el Parque Omar, están las tres actividades. Es como si fuera un circuito, como un parque temático, o sea, tienes toda una experiencia desde lo virtual, lo tecnológico, desde lo espiritual, por supuesto, la feria vocacional que te permite conocer, no es lo que nos llama el Papa Francisco, de conocer a qué estás llamado. Lo cultural. Lo cultural, lo artístico y lo mariano, ¿no? Porque ahí para resaltar, esta imagen es la imagen original, no sale de Fátima en Portugal desde 1990 y solamente sale bajo tres situaciones. Los tres requisitos, los tres requisitos que nos pedían los custodios de la Virgen era que fuese un país mariano, somos un país mariano, que fuese un país donde va a estar el Santo Padre visitando o estuviese allí y que fuese un evento mundial, que estuvieran los cinco continentes representados por sus delegaciones. Entonces, cumplíamos con todo. Un impacto ecológico en el desecho de todo lo que se va a ir generando en temas de basura. Entonces, esto también es buscando de que el joven haga conciencia a que esto pueda reciclar la mochila, lo que es el kit, trae una botella de agua recargable para que una vez se le termine el agua, la vuelva a recargar y pueda seguir tomando agua y no tenga necesidad de generar más basura. Sí, porque eso también era un tema, la basura, el agua, la salud. Y ya hay frutos de lo que es la jornada y todo lo que es la Udato Si y todo este proyecto ecológico con respecto a la misma celebración de la jornada. Ya en las parroquias hay parroquias que le llaman parroquias ecológicas. Existen equipos de agentes de pastoral que ya han conformado y son parte de trabajar en la conciencia, en la concientización del pueblo, desde los niños, los adultos, adultos mayores, de la importancia del cuidado de la casa común. Ahora, esto a futuro nos deja una enseñanza y esto es muy importante tratarlo. Y en la estructura también. Exacto, porque lo que él menciona, en la parroquia se está trabajando y esto queda. La estructura como país de haber hecho una organización tan importante, esto queda. O sea, a nosotros nos quedan muchos frutos de un evento tan importante. Por supuesto, o sea, la capacidad de organizarse a nivel de comunidades, de poder trabajar no solamente el tema ecológico, sino trabajar el tema de los valores, de trabajar con los valores, con los jóvenes. El mismo joven se va a potenciar, va a tomar las actitudes de liderazgo, de lograr mayor participación. Aquí nos quedamos mucho de la participación ciudadana, que todo el mundo está apático. El joven va a entender la razón principal y su presencia importante, porque son protagonistas. No es el futuro, ya son la esperanza actual de nuestro país. Y uno de los grandes aportes que da la organización también es ir ayudando a que nuestra cultura de servicio vaya creciendo. Porque los voluntarios están para ayudar a todo el que viene, desde las parroquias, los voluntarios que vienen de afuera. Todos nos convertimos en voluntarios también, porque somos anfitriones. Es decir, si ves a una persona en el camino, ayudarla. Estás haciendo un gesto de voluntad por ayuda al otro. Entonces, claro, quedamos con esa experiencia, con ese sabor de ayudar al prójimo y que eso nos puede servir para futuras actividades el día de mañana. También destacar que Metro Parque se va a estar dando la vigilia. Claro que sí. Los peregrinos van a Metro Parque desde la mañana, del día sábado al mediodía. Y allí vamos a tener todo lo que es la previa, con presentaciones artísticas de más artistas que van a estar con nosotros. Son 500 artistas que van a estar en las distintas sedes. Así que tenemos una buena representación y ya han sido seleccionados los que van a estar en esa previa. Luego viene el momento de la vigilia con el Santo Padre. Luego de la vigilia vamos a pernoctar en Metro Parque, esperando la misa a las 8 de la mañana, que es la misa de envío con el Papa Francisco. O sea, que van a dormir en el parque. Dormimos. Y el Santo Padre continúa con su agenda, porque después de ahí él va a visitar al hogar El Buen Samaritano, donde hay una serie de agrupaciones que van a estar allí esperándolo muy cercano al Metro Parque. Y luego él se traslada a lo que es el encuentro de voluntarios y ya pues al aeropuerto de Tucumán para que se le haga su acto de despedida y ya pueda regresar. Hay algo muy interesante y que no es nuevo en el Papa Francisco. Ha sido su característica y no solo, inclusive antes de ser escogido como Santo Padre, como arzobispo en Buenos Aires, era mucho estar en contacto con la gente. Estar mucho cerca del dolor, cerca del sufrimiento. O sea, visitando a los ancianos, a los enfermos, a los privados de libertad, a los enfermos de VIH, como va a pasar ahorita en El Buen Samaritano, a los que sufren de farmacodependencia. Y eso es lo que está haciendo Santo Padre. Y en su visita siempre solicita. Exactamente. Va a visitar el centro de detención juvenil. Claro, es un evento de jóvenes. Va a acercarse y va a haber una paraliturgia en el centro de detención juvenil en Pacora y él va a conversar. Un evento muy privado, estamos hablando de menores de edad, muy privado con ellos, conversar, escucharlos. Y eso, es la cercanía de él y el acompañamiento en el dolor, en el sufrimiento. Y eso es una enseñanza que nos da a nosotros, a que miremos al que está caído, al que necesita de aquel que está en mejor posición. El que es el llamado del camino de Jesús. Y los jóvenes del centro de cumplimiento se están preparando. Se están preparando. Con actividades, con arte, con música. O sea, realmente nos va a hacer una... ¿Cuántas horas va a estar el Papa en nuestro país? Estamos hablando de que son pocos los eventos en el mundo donde el Papa pase más de dos días. Los países. Aquí vamos a estar hablando que él llega el miércoles y se está yendo el domingo. Estamos hablando de más de cuatro días, cinco días, se puede decir. Eso es importante. Desde el miércoles a las 4 y 30 de la tarde, el Papa llega al Aeropuerto Internacional de Tucumbo. Ahí va a haber un recorrido. No se ha definido exactamente la ruta. Han dicho algunas por ahí, pero estar preparados. Como le dije, a final de esta semana, a inicio de la otra, se debe estar anunciando las rutas del Papa. Ya se mostró los dos vehículos. Ya se trajo el Papa Móvil que se usó en Colombia, pero ya tenemos nosotros el panameño, confeccionado por manos panameñas. Y también el vehículo, y ahí agradecemos tanto a la distribuidora David por el Papa Móvil, como también a Ricardo Pérez por el vehículo, porque a mí me gusta trasladarse en vehículos pequeños. Este es un vehículo que no contamine, o sea, bajo consumo. Entonces ahí está el vehículo también que va a estar utilizando el Santo Padre. Y esa es la oportunidad de poder verlo, ¿no? Entonces, de estar cercano a él. Ahora, obviamente hablábamos un poco en la pausa de que se prepara toda una agenda donde Panamá tiene que cumplir con la misma y la seguridad, por la visita importantísima. Un EF de Estado. Exacto. Pero definitivamente, y esto lo hemos aprendido en visitas a otros países, el Papa rompe las reglas. Sí, rompe los protocolos. Rompe los protocolos y pone a sudar a la gendar María. Lo vimos en Colombia, donde, sí creo que fue en Colombia, en Chile, donde una policía que estaba de la caballeriza se cae del caballo, él para el vehículo y se va a ver cómo estaba. O sea, él no es indiferente a nada. O sea, a mí me sorprende un señor ya de más de... De la energía. Más de 80 años. Sí, de más de 80 años, 82 años, un señor que está muy, muy alerta, muy pendiente, escucha y cuando dice una palabra realmente te llega al corazón. Decía que había hace un momento, solamente verlo pasar, te impresiona. Por su rostro de paz, por su rostro de amor, o sea, es una manifestación de Dios sin duda alguna. Claro que sí, y además de eso, de que es un hombre con mucha energía, con una agenda sumamente apretada, donde va a estar visitando diferentes lugares, algunos puntos, como catedral va a ser un poco difícil que todos puedan entrar. Correcto. Pero, por supuesto, vamos a llevarlo a través de las pantallas de CERTV, que podrán verlo desde sus casas. Pero sí, una agenda muy apretada. Muy apretada. Para un hombre de 82 años, que tiene sus propias enfermedades de la edad, y que no deja ni una actividad y suma otras, tradicionales. Por eso la invitación es a que el pueblo panameño participe de este evento. Una vez más, que participen, que este evento es un evento muy especial, que somos realmente privilegiados de ser de los países de Centroamérica, el país que está recibiendo al Santo Padre, y estamos muy felices de recibir a nuestros hermanos centroamericanos, a los latinoamericanos. Es una jornada muy latinoamericana. Y bueno, si estamos aquí, salir a verlo, ir a los eventos, participar. Y además de eso, conocíamos de que en otros países se ha tomado más de tres años. Panamá, en dos años y medio, logra armar la Jornada Mundial de la Junta. Exactamente, logramos entre todos, ¿no?, este Comité de Organización Local, que hay que rescatar en comparación a las otras JMJ, prácticamente más del 90% del equipo que trabaja en el Comité de Organización Local son laicos, profesionales, comprometidos con la iglesia, ¿no?, padres de familia, profesionales como Paul, como Kavir, o sea, que han dejado, inclusive han tomado de su tiempo, de su trabajo, de su profesión, de sus estudios, para dedicarle a esto. Bien, vamos a saludar a nuestra compañera Briseida Delgado. Ella está desde Metropark para darnos a conocer, por supuesto, todo lo que se va a estar dando, importantísimo, la misa y, por supuesto, las actividades. Adelante, Briseida. Teresa, nos encontramos en Metropark, donde aquí se construyen o se dan los trabajos de montaje de una de las tarimas, donde se va a estar dirigiendo el Papa Francisco a miles de peregrinos que van a llegar hasta este punto. Y vamos a mostrarle brevemente a través de la cámara a nuestro compañero Joaquín Maizón, donde aquí se están realizando los trabajos. Usted al fondo puede apreciar dónde está la tarima principal. Hay varias repetidoras. Aquí le podemos mencionar que esta tarima tiene un área semejante a multiplicar por tres veces la cancha de fútbol de Rommel Fernández con tres niveles. El mar alto es de nueve metros de altura y un techo tipo tenso estructura. Cada estructura tiene instaladas dos pantallas gigantes laterales similares a los de la Avenida Balboa y el equipo de sonido suficiente para cubrir el área frontal. También cada estructura cuenta con elevadores dobles para el acceso. Posterior señalaron las fuentes a través de un comunicado. De igual forma, le podemos mencionar que Metropark tiene los terrenos o estos terrenos pues se han dividido en 20 cuadrantes. Cada cuadrante equivale al tamaño de una cancha de fútbol profesional, lo que en línea recta pues representa unos 2.500 metros de distancia. Y para proveer el sonido y videos óptimos a todas estas áreas, se han podido montar 54 torres repetidoras, que es la que usted puede apreciar a través de la cámara de nuestro compañero Joaquín Maizón. Es importante mencionarles, Teresa, que aquí en este punto también se están realizando lo que son los montajes de algunos puentes para acceso a esas miles de personas que van a estar participando de la Jornada Mundial de la Juventud. En este punto vamos a ver si podemos enfocar allá al fondo. Usted puede apreciar que se encuentran trabajadores en lo que es el montaje de las estructuras de estos puentes que vienen desde el corredor hacia aquí, hacia Metro Park. De igual forma, es importante mencionarle que aquí también se están instalando en lo que son los laterales unos orinales, tanto para hombres como para mujeres, que por supuesto más adelante en nuestro próximo noticiario se los vamos a estar mostrando. De igual forma, podemos mencionarle que aquí el consorcio ha mencionado que se espera que antes del 20 de enero esté lista la tarima aquí de Metro Park llamado Campo San Juan Pablo. Por este evento aquí se va a estar recibiendo la vigilia de los jóvenes con el Papa Francisco y también aquí en este punto se va a estar dando la misa campal. También le podemos mencionar que el techo de esta estructura lo han diseñado en forma de concha que representa el corazón de los peregrinos de todo el mundo que llegarán hasta ese sitio para participar de este evento que sin duda alguna está esperado por todos los panameños y después, sobre todo, Panamá va a estar en el ojo del mundo. Es importante también mencionar que aquí en esta tarima se construye, también similar en la cinta costera, se está llevando a cabo otro montaje de esta mega estructura. Recordemos que más de 200 mil peregrinos van a estar llegando a nuestro país. De igual forma, se espera que el Papa Francisco se esté dirigiendo a más de 700 mil personas, tanto en este punto como nos encontramos también como en la cinta costera. Es la información que tenemos, compañera Teresa, desde aquí, desde Metro Park, pues ya los trabajos avanzan. Se ha mencionado que tienen ya un aproximado del 70%. Muchísimas gracias, Oriseida, por darnos a conocer, por supuesto, cómo se prepara todo. Y aquí conversábamos acerca de eso. Y estamos viendo que, bueno, se están poniendo ya los orinales, puentes de acceso. Hablábamos de, al ver las imágenes, también ustedes comentaban que, bueno, que está el llanito, que es una forma segura, donde van a poder acercarse los jóvenes, hacer la vigilia, la misa campal. Bueno, y definitivamente todo se está dando. Tenemos un país adecuado, un país con sol, calor, lugares hermosos y factibles y fáciles de llegar. A nosotros nos llama mucho la atención porque el fin de semana es donde todo lo que se ha vivido en la jornada se acentúa en la vigilia. La vigilia es bien larga, pero a los jóvenes se les pasa el tiempo disfrutando ese espacio. Con las actividades del Festival de la Juventud, el Santo Pará en un momento sale y ora con los jóvenes, un momento muy especial que te marca tu vida por la experiencia de fe que estás viviendo. Y, bueno, algunos duermen, algunos no duermen, algunos se quedan hablando, otros se quedan compartiendo experiencias, contando de diferentes anécdotas que le han pasado en la jornada. Y el gran momento llega, que es la despedida, la misa de clausura y es donde el Santo Pará dice que la próxima jornada será en tal lugar. Muy importante en la vigilia, hacemos énfasis en esto, es para todo el pueblo panamíno. A mí me sorprendía mucho en Cracovia, recuerdo bien que estaba tomando fotos, haciendo varias fotos a la tarifa porque le iluminaron muy bien, juegos de luces, todo este momento donde está la exposición del Santísimo Sacramento, un momento de alabanza, adoración. Impresionante ver más de 800.000 personas sosegadas, tranquilas, en un momento de paz. Y me impresionaba ver a dos jóvenes polacos agarrados de la mano y resulta que tomo la foto y en ese momento, cuando yo veo la foto, el muchacho le está poniendo un anillo a la muchacha y yo se las muestro. Y cuando es así, de repente me salen como unas 15 personas que son los familiares. Era un momento familiar, no era un momento privado. Y yo, estaba toda la familia y nadie le había tomado la foto y yo, estoy tomando la foto de la tarifa, pero ellos están enfrente. Y se ve ese momento y realmente fue algo, fue un momento, una manifestación. Dicen, señor, me estás diciendo algo, ¿no? Estás diciendo, es tu momento. Y cuando veo toda la familia, es lo que queremos manifestar aquí. Toda la familia está invitada a que pase ese momento de vigilia y la misa de envío el día domingo. Y por eso, o sea, debemos de llenarse. Esperan 600.000, 800.000 personas. Es la capacidad que puede tener Metropag. ¿Por qué no el pueblo panameño demostrar que queremos la paz, que queremos un país mejor y que creemos en los jóvenes, en la esperanza de nuestro país? Totalmente de acuerdo. Bien, y por supuesto, ya está todo preparado, el alojamiento, muchos peregrinos van a ser recibidos en hogares. Pero hay otros que definitivamente por la capacidad, porque vienen muchísimos, no se tenía. Se han preparado colegios, se han preparado gimnasios, se han puesto duchas, ellos lo que solicitan es un espacio donde poder bañarse, cambiarse, porque realmente hay mucha actividad durante todo el día. Y mira, y hay que resaltar algo. Comunidades de otros credos, los musulmanes y también los judíos. La sinagoga que está en Costa del Este, el Rabino Gustavo, está acogiendo a 50 peregrinos. La mezquita que está en una de las rutas de peregrinación, va a ser un punto de hidratación que puede atender a más de 2.000, 3.000 jóvenes para que se hidraten, se refresquen en ese punto. O sea, esto está uniendo. O sea, los tres credos monoteístas se han unido para poder... Porque ese es el llamado que se ha hecho. Exactamente. Y es un trabajo en conjunto que se ha hecho con la conferencia, con el movimiento ecumenista, para lograr la participación no solamente de judíos, musulmanes, sino también de los episcopales, también de los metodistas, también los mormones. Porque no es un evento de la Iglesia Católica. Es un evento para el mundo, para los jóvenes del mundo. Siempre se ha destacado, lo han destacado, ya me tengo que ir a conclusiones, pero definitivamente importante también la seguridad, que era lo que veíamos ahí. Queda muchísima tranquilidad, pero que el Papa ha pedido tener los jóvenes cerca. Exactamente. Y que puedan llegar con facilidad. Para refrescar las redes sociales de la Jornada Mundial de la Juventud, bueno, toda la información, hay una información muy robusta en la página web panamadusmin19.pa, el Instagram es panamadusmin19, el Twitter es jmj-es y el Facebook es jornada mundial de la juventud. Toda la información está en la página web, la pueden consultar. Tenemos un grupo de voluntarios locales e internacionales, virtuales, jóvenes, mucho talento joven, que ha levantado una página muy bonita, muy interesante, así que para que la consulten y que se puedan inscribir. Los que aún no se han inscrito están a tiempo y todos aquellos que nos están escuchando. Esto es importante, todavía se pueden inscribir. Sí, todavía se pueden inscribir. Inclusive hasta el día 22 en sitio, prácticamente, sí, hasta el día 22, 2022, en la USMA va a estar en sitio, pueden acercarse allá a inscribirse para ser peregrinos de la jornada mundial de la juventud y hacerlo a través de la parte online. Y ahí sí es, obviamente, el aporte, hacerlo a través de tarjetas de crédito. Y sobre todo para el fin de semana, que el costo está en 50 dólares, donde puedes tener, obviamente, el kit peregrino, vas a tener los boletos para poder comer, para poder hidratarte y vivir la experiencia. Una cosa es vivir la experiencia como peregrino de poder participar y tener ese momento muy importante. Y la mochila queda como un accesorio tan memorable. Yo recuerdo mis mochilas de todas las jornadas, las conservo con tanto amor, porque ves esa mochila y te recuerda tantas vivencias que tienes de una jornada mundial de la juventud. Así que no se queden en sus casas y no se queden sin su mochila. Bien, ¿algún otro mensaje final para toda la población que nos está viendo a través de las pantallas de SER TV? Sí, recuerden también que está el Festival de la Juventud a lo largo y ancho de la ciudad. Tenemos 33 sedes, tenemos teatros, tenemos cine, tenemos 11 parques en los que vamos a estar con distintos programas artísticos muy variados que si bien están trabajando durante el día, en la tarde y en la noche pueden acercarse. El festival va desde las 3 de la tarde hasta las 11.30 de la noche. Entonces, no quedarse sin vivir esta experiencia. No quedarse sin casa. Y gratis. Exactamente. No quedarse sin casa. No quedarse sin casa. Eso es muy importante. Bueno, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros dándonos a conocer, por supuesto, esos últimos detalles ya que se dan de la Jornada Mundial de la Juventud. Faltan 13 días, así que si usted no se ha sumado, súmese que este evento es de todos los que estamos siendo parte de Panamá. No solo los panameños, sino todos los extranjeros que también están residiendo en el país. Así que a sumarse. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Regresamos de inmediato. Regresamos de inmediato a la Jornada Mundial de la Ciudad 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 de la